Y bueno, vamos a abrir este cristal chavos Que mas quiero de este personaje De estos personajes Quiero obviamente la duplica de gata negra Es la mejor Void me gustaría nada mas para tenerlo Mordo no estaria tan mal tambien Y la duplica de tormenta Tampoco estaria tan mal Entonces, que es lo que no quiero Amigos, el pato y arcus wey Son los unicos dos que no quiero Ok, bueno Ya Entonces, vamos a comprarlo chavos Millón y medio de loyalty Nos quedamos pobres de nuevo Con once mil nada mas Donde estas Cristal de loyalty Aqui estas Por favor, gatita Fue la primera en salir Amigos Que nervios Osea, la duplica De la gata No la ocupa realmente Pero se ve mejor Se ve mejor, amigos Asi que Vamos a ver Párate Voy No esta mal No esta mal Uno al lado de gata Y uno antes de Howard No esta mal Void Esta bien, amigos Incluso Void Podria servir de defensa En algunos metas En algunos metas Asi que No esta mal Luchador nuevo Eventualmente lo vamos a duplicar Y eso va a ser bueno Asi que Esta bien Esta bien Me siento satisfecho Amigos Y bueno, amigos Lo que ustedes pudieron ver Ahi Esa fue la apertura Y ahora si Bienvenidos A un nuevo video Amigos En esta ocasión Estamos pues Con la culminación De la temporada Número 46 Repliegue En guerras De alianza Bueno En primera Felicitar Al top 3 De esta temporada GT40 Como es de costumbre La alianza Número 1 PBT Felicidades por su segundo lugar SGA 1 Por su tercer lugar Y En general A todas las alianzas Que ocuparon Las posiciones De Master Nosotros Sorpresivamente Amigos A pesar de no haber tenido Una muy buena temporada Como en todas las anteriores Nos fue Bien Digamos Porque Porque Logramos Conseguir La posesión De Masters Ok Masters 2 Pero no pasa nada Entonces Que es lo que nos ganamos Amigos Prácticamente Lo que nos ganamos Es todos Estos premios De aquí Ok Entonces Vamos a proceder A abrir Estos jugosos Premios De temporada Amigos Ok Entonces Posición 18 En total Vamos a poder abrir Un cristal De 7 estrellas Nada más No vamos a alcanzar A abrir Un cristal De titán Pero vamos a estar Muy cerca Muy cerca De ello Entonces Pues yo creo Que vamos a comenzar Abriendo Todo eso Ok Entonces Realmente De todos los que quiero Aquí Creo que van a ser Hábiles Amigos Los luchadores Tengo más Tengo más Ranqueada En general Clásicos Y ya tenemos 4 alfas En total Nos dieron 3 y 3 Lo cual Realmente Está muy bien Vamos a abrir Estos cristales Nexos Hábiles De 6 estrellas Con la esperanza De que nos den Luchadores maxiados Ok Primero Segundo Les digo Siempre trato De abrir hábiles Tercero Amigos Es la clase Que más tengo Luchadores duplicados Por 200 Entonces Definitivamente Eso duplica Las esquirlas De 7 estrellas Que puedo llegar A conseguir Y pues Eso es bueno Entonces Vamos a abrir Los Cristales De 6 estrellas Que nos dieron Nos dieron En total 5 Por concluir La temporada De aquí Tenemos A uno maxiado Que es la bruja Escarlata Y de ahí Ninguno Todos Este le acabo De despertar Está por 100 Yo creo Este Por 80 El sentry Entonces Si No creo Poder alcanzar A abrir Otro cristal De 7 estrellas Me habría gustado Realmente Pero Pues bueno Es lo que hay 1100 esquirlas Más Vamos a conseguir Aquí Nos quedamos Con 22 540 Estamos a mitad De poder conseguir Otro cristal De 7 estrellas Entonces Si Vamos a abrir Primero la reliquia Vamos a A ver Es posible De hecho Si Es posible Tal vez Poder abrir Dos reliquias De 5 Eso estaría Increíble Porque Necesito Duplicar A mis luchadores De 5 estrellas Bueno Reliquias De 5 estrellas Porque Eso aumentaría Bastante Mi prestigio Entonces Uff Creo que vamos A quedar cortos Uff Mira No más Amigos Justito Las 20 mil Esquirlas De reliquia De 5 estrellas Que queremos Queremos Ya sea Reliquias Que ya tengamos O reliquias Que No tengamos Como La clase Hábil Por ejemplo Que solamente Tengo Una reliquia De 5 estrellas Hábil Y una de 6 Sería increíble Entonces Uff Más duplica En Wolverine Creo que No me va A subir Mi prestigio Realmente Porque va a estar Por 60 No creo que Reemplace Algunos De los que Tengo Luego lo vamos A checar De hecho Lo puedo Checar Aquí Oh Si Me dio 3 puntitos Más Perfecto Entonces No hubo Pérdida Ahí Amigos Excelente Excelente La verdad Sería Sería Muy bueno Si nos dan Alguna Buena Wow Esto igual Nos incrementa El prestigio Amigos Porque ahora La de tormenta Va a estar Por 100 Creo Wow Realmente Esta apertura De reliquias Estuvo Increíble Amigos Wow ¿Cuáles eran Las probabilidades? Era muy poca La probabilidad De duplicar Subió 6 puntos Más Es bastante Amigos Podrá parecer Muy poquito Aunque si Realmente es poquito Pero Mi prestigio De reliquias Es muy malo Les digo Entonces Si Soy free to play En reliquias Entonces Era esperarse Que no tengamos Un muy buen Prestigio De reliquias Y ahora Para el cristal De 7 estrellas Ustedes probablemente Ya vieron El El Video de la apertura De necrópolis Ya vieron como nos fue Y ya saben Que es lo que queremos Ok Ustedes saben Que queremos Atuma Es una de nuestras Prioridades Y Shang-Chi Cualquiera de esos dos Que me den Es una prioridad Top Después obviamente Hay otros luchadores Que me gustaría tener Como por ejemplo Shuri Que no la tengo O Warlock La duplica Varios luchadores Que realmente quiero Ok Y cualquier luchador Nuevo Que nos den De 7 estrellas También Es bueno Entonces Bueno Vamos a comprar El cristal Y esperemos Y tener suerte En este Otra duplica Me gustaría duplicar A Sasquatch Domino Varios Mantis Incluso Varios luchadores Que ya tengo En rango 2 Sin duplica Me gustaría Duplicarlos Y pues vamos a ver Que nos dan En este cristal Amigos Por favor Ahí está Batuma Amigos No No Estuvimos cerca Amigos Estuvimos cerca Ay Ahora si La suerte No estuvo Con nosotros Chavos Estuvimos Cerca Cerca De obtenerlo Pero No pasa nada 606 Quirlas de titán Ya duplicamos A la Elsa Tal vez En la temporada Que viene Elsa pueda llegar A ser útil Realmente No sé Que tan útil Va a poder ser Pero pues si Al final Esos son nuestros premios De temporada De De guerras de alianza Déjenme en los comentarios Cómo les fue a ustedes Con esto De hecho con la adición A platino 4 creo No existía antes No Platino 5 Y platino 6 Fueron los que agregaron En esta temporada Cuéntenme Les tocó Quedar en estas posiciones Platino 5 Y platino 6 De ser así Muchísimas felicidades Chavos Y pues bueno Esto ha sido todo Por el video Del día de hoy Chavos Ya saben que si les gustó Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Yo me despido Los estaré viendo En el siguiente video Amigos Cuídense mucho Bye